Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En esta nueva etapa de Oaxaca, creanme que queremos generar las condiciones para que todos juntos, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, nos convirtamos en aliados de la inversión en Bogotá. Aliados en la inversión en el sector turístico, donde Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, los Valles Centrales, la Sierra Juárez, diversas regiones del Estado que también ofrecen al turismo alternativas, podamos salir adelante. El gobernador Gavino Cue dio a conocer que en dos semanas podrían reiniciar los trabajos de la supercarretera a la costa, por lo que se espera que en un plazo de 25 meses se concluya y quede conectada la región de la costa con la capital del Estado y el resto del país, lo que sienta las bases para detonar el turismo y la derrama económica en Oaxaca. El mandatario anunció que en los próximos días instalará el Consejo de Desarrollo Turístico, Económico y de Competitividad, el cual será un espacio ciudadano para poder organizar y aprovechar todas las vocaciones que tiene la entidad.